El 16 de diciembre El 16 de marzo, fecha ya muy cercana, inauguramos un nuevo museo, el Principado de Andorra, un museo que yo creo que como dentro de lo que es el nombre Carmen Thyssen es un complemento a lo que puede ser este museo. Sobre todo hemos buscado, Andorra es un país pequeño, tiene muchos visitantes pero es un país que es pequeño, entonces sobredimensionar un espacio por el hecho de los visitantes que pueda recibir era un error, teníamos que hacerlo en coherencia con el entorno que íbamos a tener allá. Y en este sentido es un espacio que va a albergar entre 25 y 30 obras, hablamos de algo bastante más reducido de aquí. Y en ese sentido hemos buscado un formato totalmente diferente, hemos buscado un museo que anualmente renueve todas sus obras, o sea que se nutra de exposiciones temporales pero a largo término, o sea que está en un año, 11 meses en concreto. Este hecho nos permite poder trabajar el museo de una manera diferente y sobre todo enfocarlo mucho a que el visitante, ya que hay menos obras, pueda designar más tiempo a verlas. Esto nos implica que el discurso artístico sea muy concreto y esté muy bien matizado y que podamos dar las herramientas necesarias para generar el hilo conductor entre la obra de arte y el propio visitante. Esto para nosotros es vital. Mi intención es la de poder crear sinergias con Málaga, crear sinergias con San Feliu también. Yo creo que podemos hacer un triángulo muy interesante. Por eso todo es buscar un poco lo que decía antes, que la distancia física que nos separa sea simplemente eso, una distancia, una línea en un mapa, nada más. El arte, yo creo que no entiende de fronteras, no entiende de distancias. Podemos ver una obra como estas maravillas que nos representan a Andalucía, pero podemos tener un cuadro al lado que salga un paisaje ruso de un pintor revolucionario o una pintora revolucionaria. Queremos buscar colaboraciones, buscar sobre todo una temática que podamos trabajar conjuntamente. Y que nosotros podamos hablar del Museo de Málaga y que el Museo de Málaga pueda hablar del Museo de Andorra como dos partes de una unidad. Y yo creo que esto es el objetivo. Al final es cultura lo que estamos haciendo. Es conseguir llegar al máximo de gente posible, que el máximo público posible pueda ver las obras de arte de la colección. Yo creo que un poco es el leitmotiv de Carmen Thyssen como coleccionista. Y eso es algo que es maravilloso para todo el mundo, para quien le guste disfrutar del arte. ¡Gracias!